Hola, 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 muy pero muy buenos días. Son exactamente las 7 menos 5 de la mañana y yo me voy a tomar un whiskycito bien temprano. Hoy les cuento, estoy vestida, los zapatos son, si la cámara me acompaña que acerta, de Lía Cruzet. La ropa interior es de Raúl Cassini, tengo un pantalón lampazo, estilo todo bordado en crochet, con un pañuelo al tono, y estoy peinada por Marcela Porco. Hoy tenemos un invitado de lujo, él es el profesor Padula Lorólogo. Fuerte el aplauso para Padula. Doctor Padula, cuéntenos un poco, usted, ¿dónde estudió la urología? Bueno, antes que nada, quiero pasar un chivo de mi programa, el Lorovisión. Sale por cable, ¿qué canal? 79.014. ¡Qué linda! Usted tiene algo, se contaste, un poco de la simpatía. Sí, de la simpatía del loro, que básicamente se relaciona mucho la simpatía con lo que hacemos. Bueno, yo estudié la urología en Ginebra, después en Oporto, Jerez, Anís. ¡Qué simpático que es Padula! Bueno, cuéntenos un poco, ¿de qué data, de qué año más o menos, de qué época es el loro? Porque el loro... El loro, el loro nace aparentemente en Claypolet, ciudad de... ¿Hace cuánto eso? De burdeos, aproximadamente 5.200 años, aunque parezca mentira, a los chicos le digo, 5.200 años, se decía, en los incaicos, que era una mezcla de colibri y chihuahua, y después de género, digamos, en la forma actual que ya le conocemos. Pero 5.200 años. Tiene mucho elementológico también el loro, ¿no? Exactamente. O sea, existían pinturas rupestres... Tal cual. ...con un loro echándose a otro. Exactamente. Apabullante relato de quiosquero damnificado. Diputado Bueca en Ciudadela buscando travesti. No, este se llama Ratatouille. ¿Lo puedo hacer cantar? Bueno, nos encantaría realmente en qué cámara estoy, en la Ayutoyo. A ver, nos va a hacer cantar el lorito, vamos a ver cómo canta. Pero no cantó, doctor. No, a ver, lo podés hacer cantar vos. A ver si en una de esas te... Bueno. No, este no canta porque evidentemente es medio pelotudo, pero general... Bueno, la última pregunta, así nos despedimos. ¿Qué tenemos que hacer con ese loro de algún amigo que siempre nos dejan en las vacaciones para que lo cuidemos? ¿Qué podemos hacer con ese lorito? Te entiendo. Bueno, podemos regalarlo... Hay, perdón, mosquitos, iba a decir, loros que se usan como yo-yo. Se puede... ¿Loros como yo-yo? ¡Epa! Es la sonrisa y el guiño lo hace... Sí, se puede usar como mascota o en su defecto te lo podés meter bien en el pool. Claro, por supuesto. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima semana con el significado de estos dos nombres. Pichuqui, que se le cae el pelo, y Anama, que no habla español.